La charanga de los duendes Estáis todas y todos invitados Su música nos empuja a bailar Porque tocan instrumentos reticlados La charanga de los duendes y hasta aquí Son músicos muy experimentados Con tus canciones y el ritmo vegetal Vas a bailar con quien esté a tu lado ¡Aguacanes! Queremos fiesta, vamos de fiesta Tenemos el cuerpo de fiesta Las cascanduris, los duendiduris Nos hemos vestido de fiesta Fiesta en el bosque flotante La charanga ya está aquí Fiesta en el bosque flotante Nos vamos a divertir Eso, queremos fiesta, chicos Miren la fiesta Chicos, por favor, ya está Que viva la fiesta hoy sábado Aquí en Entre Gente Y con este lindo musical Que el día de hoy damos la bienvenida A todo el norte Hoy en homenaje a nuestro medio ambiente A celebrarse también el Día de la Tierra Y muchas novedades más para compartir con ustedes Y nuestros invitados aquí en el programa Estamos listos para disfrutar De este lindo sábado Así que vamos con las chicas también Para que nos cuenten y nos digan un poquito Que nos han preparado el día de hoy Vamos hasta Trujillo con Susana ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Betsa, qué lindas invitadas tienes el día de hoy De todas maneras vamos a tener un súper programa Les cuento que por aquí yo les traigo unos tips Para mantener nuestra piel siempre cuidada Siempre hidratada Sobre todo con esas altas temperaturas Y también el polvo que nos han traído los guayas Hola, hola amigos ¿Cómo están? Muy buenos días Hoy es sábado 22 de abril El tiempo se pasa volando Y lo bueno es que las lluvias también van parando Estamos con bastante optimismo Y súper positivo Esperando que todo este sacudón Que nos ha dado la naturaleza Se calme Y poder también reconstruir la ciudad Nuestras casitas Y estar cada vez mejor Pero bueno Ya estamos aquí conectados Para una hora de diversión Y entretenimiento Aquí en Entre Gentes Los peruanos sabemos esforzarnos Para conseguir nuestras metas La UTP lo sabe Por eso ofrece educación de calidad Y un sistema educativo flexible Que se adapta a sus estudiantes Como Sonia Castillo Ella vive en Amazonas Tiene 35 años Y con la modalidad 100% virtual de la UTP Estudia administración Sin descuidar a sus hijos O al trabajo Así como Sonia Tú también transforma tu vida UTP 25 años Transformando vidas Inscríbete hoy La cobertura dentel nos une María desde Virú Ofrece sus productos en redes En el puerto de Salaberry Claudio y Elena ven la publicación Y deciden pedir una canasta Como en Chao Donde Inés compró y decoró su negocio Para atraer más clientes En tu ciudad y en las afueras La cobertura de Entel Nos mantiene unidos Entel La señal que te acompaña ¡Habla Canichín! ¡Bruno! ¡Para la causa! Ya no lavo Taquer es bueno, Bruno ¡Qué tal! Ah, pues Cinescapes Más que cine Cinescapes Series Viajes Espectáculo Cine Y todo lo que necesitas saber Del mundo del entretenimiento Sábados a las 11 En América Muy bien, estamos listos ya Luego de esta linda bienvenida Con este musical en representación A nuestro medio ambiente Y también cerca a celebrar El Día de la Tierra Pues vamos a conversar Con sus representantes Con aquellas personas Que han dado un paso adelante Para a través de esta iniciativa Motivar, incentivar a nosotros También a identificarnos Con todo lo que está pasando Y poner nuestro granito de arena En esta coyuntura Y contribuir Con nuestro medio ambiente Sobre todo también Con nuestra ciudad En este caso Chiclayo Voy a presentar a Miluska Campos A Gonzalo Mazuelos A Raicha Arce También, ¿verdad? Que nos van a comentar Cómo nace esta iniciativa Porque esta iniciativa Tiene un motivo Tiene una finalidad Y tiene una motivación También, ¿verdad? Miluska, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte Es un honor para nosotros Estar acá Gracias por la invitación A ustedes, Miluska Yo me enteré de esta iniciativa Y dije, tengo que compartirla Porque estos son Este tipo de ejemplos Que se comparten Para no solamente alegrar Sino que también puedan contagiar A otras personas Hacer lo mismo, ¿no? Estamos con una linda iniciativa Como tú lo dices Es un hermoso proyecto Llamado Salvemos nuestro planeta En donde tenemos Cuatro eventos En todo el año El primero se llama Juega y Recicla Porque ella no solamente Es una formadora De talentos Sino también es una Casa de talentos Y que muchos de ellos Hasta la actualidad Siguen con ella En los diferentes Eventos Y presentaciones Que tiene Y bueno, a raíz de esto Ella también Parte de esta formación Es una formación No solo artística Sino integral Que es lo que tú tienes Como esta actividad Que ellos están realizando Con Salvemos el planeta, Gonzalo El primero de ellos Es Juega y Recicla Eso está dirigido Especialmente Para todos los chicos De nidos, jardines Y colegios primarios Donde ellos van A través del reciclaje Pues botellas Chapas Jartones Van a poder concursar Y así nosotros Poder incentivarlos a ellos Para que ellos también Puedan dar el ejemplo Y me parece genial Que vaya dirigido a ellos Por supuesto Porque hoy en día A veces apartamos A los niños de la realidad No saben lo que están pasando Les hablamos todavía Como chiquititos Porque no entienden Y no es así Y entienden muchísimo Bueno, las redes sociales Están tan Exacto O sea, todo el mundo lo usa Y ellos pueden Leen información Por todos lados Y qué mejor que Nosotros incentivar A través de nuestro mundo artístico A través de nuestras cosas Que hacemos en el escenario También con canciones Motivarlos Incentivarlos Para que ellos pues Desde pequeños Sean quienes Impulsen Obvio, es donde más Captamos su atención Por supuesto Donde nos pueden hacer caso Rasha Y tú lo sabes De verdad que tenemos Pequeñitos en casa también Cuéntanos Claro que sí Hola Betza Gracias por este pequeño espacio De hecho lo necesitamos Para poder llegar A todo nuestro pueblo chiclayano Te cuento En esta oportunidad Yo te voy a hablar De estos lindos personajes Que tengo acá atrás mío Que son protagonistas De este proyecto Ellos son los Zancanduris Estos personajes Viven en el bosque Lleno de vegetación Donde reina la paz Y la armonía Y traen a nuestra ciudad De Chiclayo Ese lindo mensaje De hecho Estos Zancanduris Van a poder visitar A todos los colegios Y jardines Que se sumen A este megaproyecto Con mensajes educativos Van a darles Aparte de bailes Van a dejarles tareas A los niños De cómo pueden ayudarnos A fomentar este cuidado El bienestar De nuestro Chiclayo Algo que me llamó Mucho la atención Cuando conversé Con Miluska Y ahora que mencionan Los personajes Es que ella me dice Estos personajes Han nacido Porque no solamente Representan el medio ambiente Sino son quienes De repente motivan Y se identifican Cada uno En su respectiva función Pero ha llegado el momento Y actualmente Nos encontramos En la etapa Donde ni siquiera ellos Ya pueden salvar el planeta O sea Necesitan ayuda Y por eso Estamos recorriendo En esta ocasión Y tratando de contagiar A los colegios A los niños Como decías ¿Verdad? Solamente nivel primario Son los que participan En esta etapa Niños jardines Niños jardines Y colegios primarios Ellos a través del reciclaje Bueno no solamente Van a llevar Bueno el incentivo Y el mensaje Sino que van a ganar Van a ganar premios Para sus mismos Centros educativos La motivación Siempre presente Es un concurso En realidad Entre ellos Para que se puedan motivar ¿No? Van a llevarse grandes premios Ahora estos personajes Los van a visitar A los niños Con un mensaje Y van a tener su show Dentro de cada institución educativa Que se sume A este gran proyecto ¿No? Que lindo Totalmente gratis Ellos simplemente Tienen que Tomar la iniciativa De inscribirse Y participar Nada más Perfecto Me gusta Gamos la invitación Entonces porque Se tienen que enterar De esta iniciativa Y nosotros pues Obviamente Ayudar también A la difusión De este tipo de actividades Que contribuyen A la ciudad en general Claro Estamos Hacemos un llamado A todos los jardines Colegios Instituciones Primarias Y jardines Especialmente Kinders Y nidos Solamente Marquen Solamente Marquen Un número Solamente Marquen Un número De teléfono Que es el 979-454-000 Y nosotros Los visitamos Y hacemos Su inscripción Cuantos Estamos viendo En redes sociales Que solamente Difundimos Por aquí Estamos mal Por aquí Me pasa esto Por aquí Pero la pregunta Es ¿Qué están haciendo Ustedes? No hay acción ¿Qué estamos Haciendo desde casita? ¿Qué estamos Haciendo como Buenos chiclayanos? Estamos de aniversario Así que Si decimos Soy chiclayano Soy chiclayano De corazón Pues que sea También Con una visión Y con un motivo Y una finalidad De contribuir A la ciudad Donde cada día Vivimos Y donde crecen Nuestros hijos Sobre todo Miru Muchísimas gracias Gracias también Por hacernos recordar Bellas épocas ¿No? Qué bonito 33 años Esta ¿Verdad? 33 Estuvimos desde los 5 años 33 Imagínate Imagínate Y ahora por aquí Pero bueno Está hecha la invitación Vamos a irnos con el musical Con los chicos Para verlos otra vez ¿Verdad? Excelente Con eso continuamos El día de hoy Aquí en Entre Los papitos en Chiclayo Nos preguntan ¿Todas las toallitas húmedas ¿Son iguales? Pues no Está comprobado Que con las toallitas húmedas Haggis Obtienes máxima limpieza Desde la primera pasada Es decir Limpias dos veces más Con una sola toallita Y eso Obvio Significa un gran ahorro Ya lo saben Toallitas húmedas Haggis Máxima limpieza Desde la primera pasada Porque el norte Es chévere Conéctate a lo tuyo Vívelo y disfrútalo Cada domingo a las 12 Por Parada Norte Y solo Por América Televisión Los fines de semana Las 11 de la mañana Es la hora perfecta Para ponerte al día ¿Te gusta Star Wars? Los sábados Todo lo que quieres saber De cine y más Con Cinescape Super Los domingos Lo último de la tecnología Apps y videojuegos Con D La mejor manera De empezar el fin de semana Con Bruno y Chiara En Cinescape Y Tech A las 11 de la mañana En América Continuamos Continuamos Y bueno Hablando del calor Muchos de nosotros Buscamos ese Ese momentito Al día Donde vamos Por una raspadilla Una cremoladita Un heladito Algo para refrescarnos Y bajar la temperatura Jorge Bienvenido Hola ¿Cómo estás? Hoy contigo Vamos a aprender Una novedad Una innovación En cuanto a helados Como son los helados fritos ¿No? Sí Exactamente Los helados fritos ¿Qué se trata? O helados tailandeses En realidad Esta es una técnica Que consiste En mezclar La fruta O los ingredientes Con nuestra base de helado Y realizarlo a través De una máquina Una plancha fría ¿No? La elaboración Tú te has venido Con máquina y todo Para enseñar En vivo y en directo Hoy no se van a perder Ustedes ni un detalle Aquí Anthony Ya empezó Miren esta delicia Estamos preparando Un helado de fresa Y arándano Ya La parte blanca Generalmente se confunden Con leche condensada Pero es nuestra base Neutral del helado Esa base está realizada Específicamente Para helados fritos Intensifica el sabor De los ingredientes ¿No? Ya sea que utilicemos fruta Ya sea que utilicemos dulces ¿No? La base intensifica el sabor Pero ¿Cuál es la diferencia Con los helados convencionales Que todo el mundo conoce? Ok En realidad Esta es una preparación Más personalizada Ya Ok Porque necesariamente El cliente viene Y escoge los sabores Que desean Al instante Luego los preparamos Al instante también Y sale Y el cliente ve el proceso Del cero al cien por ciento Genial O sea también la preparación Es en vivo Exacto Y también no utilizamos Ni saborizantes Ni colorantes Ni ningún otro tema Que altere el sabor De la fruta ¿Y cuáles son las opciones Que yo tengo para elegir? Acá veo fresas Arándanos ¿Qué otras opciones hay Jorge? Bueno mira En realidad Hemos traído exclusivamente Acá hemos traído Lugma Aguaimando También tenemos preparación Con Nutella Con chocolate Con Oreo ¿No? Entonces tenemos combinaciones Bastante atractivas Digamos ¿No? Y los toppings Que están acá Que me guillan el ojo Mira yo prometí No comer dulce Pero hoy voy a hacer una excepción Bueno tenemos chinchín Tenemos este granola Gomitas ¿No? Para los El tema de las personas Que les gusta también Los frutos secos También tenemos coco Maní Gomitas Coquito Entonces lo pueden combinar Con cualquier topping Que ellos gusten Y también adicionarle Una jalea ¿No? Y cuántos En sí ¿Cuántos tipos de helados Existen? Porque puede venir Una persona Que mira a mí se me antoja Quiero combinar esto Con esto Y creas un nuevo helado ¿No? Exacto En realidad Si no hay un límite Pero nosotros Si manejamos Tres presentaciones ¿No? Manejamos una presentación En un vaso Como efectivamente Lo estoy haciendo El primero que va a salir A ver Sería bueno que escoja Los toppings ¿No? Para que diga Y lo de ahí Anthony lo vaya decorando ¿Sí? Gomitas Chin 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 Y me hablabas De las presentaciones En vasito ¿Qué más? Una jalea Ah una jalea A ver ¿Qué es lo que tenemos Para la jalea Jorge? Tenemos leche condensada Chocolate y alga rubina Condensada Condensada Ahí está Mira te estamos Ingrediendo el día de hoy Si programa Alguna toma fallas Le quitamos el helado Pero así en una En vasito Veo que en barquillo también Sí También contamos En una presentación En un megacono Pero eso es un barquillo especial ¿No? Sí Ese es un megacono En realidad A comparación de los normales Yo te ayudo Mientras tú sigues sacando el otro ¿No? Ok A ver Jorge Tú y yo te voy a llevar aquí Porque a los chicos aquí Que están sofocándose Ahí está Dieguito Sonríe pues sonríe Mira Así Así nos criamos entre gente Ahí está Listo Vamos a seguir aquí Anthony ya le agarró ya Aquí ya El ritmo Sí ¿No? Para empezar a hacer Ahora ¿Cuál es el segundo El hielo frito que le llamamos? Exacto En realidad Sí Esta es una contextura Entre Se podría decir Entre cremosa Y también entre hielo ¿No? En realidad Jorge ¿Cómo así nace la iniciativa De traer esta tendencia De helados aquí a Chiclayo? Bueno Hace unos cinco años Llegó a Lima La nueva tendencia De helados fritos ¿No? Pero generalmente Lo encontrabas Era un producto De la calle ¿No? Ya Entonces nosotros Decidimos innovarlo Como marca Y darle un servicio Más personalizado En el norte Ya que hace un calor Fuerte ¿Y cómo lo han tomado Los chiclayanos? Porque aquí Sí somos pues nosotros ¿No? De buscar la raspadilla Lo de eso Pero hay que salir De lo tradicional Exacto ¿Cómo lo tomaron? Bueno mira Hemos tenido una muy buena acogida En realidad el público chiclayano Nos ha acogido Nos ha acogido muy bien Para que ya en estos cuatro años Este Estamos en Ubicados justamente Al frente del parque principal Entonces Hemos tenido una muy buena acogida Lo máximo ¿Y cuál es así De repente Lo más extraño Que te han pedido? A ver Una vez Este Como estábamos en un segmento De que el público Podría traer sus Sus insumos ¿Ya? ¿No? Nos trajeron unos insumos De unos doritos Unos doritos ¿Doritos? El lado de doritos Entonces Preparamos una combinación De doritos Y créeme que no sabe mal Si te gustan los doritos Ese lado te va a encantar A mí sí me gustan los doritos Pero a ver Todo lo hace esta maquinita Que hoy Jorge La ha traído hasta los estudios De Entre Gente Para nosotros poder disfrutar De este tipo de presentación Que hoy en día Como decimos Pues buscamos No solamente Un momento al día Sino muchos instantes Para refrescarnos De este calor sofocante Si gustas algo 100% saludable También Combinaciones con fruta ¿No? Y si buscas algo Como de un poquito amante Al dulce Como por ejemplo En este caso El Oreo con chocolate Porque veía acá también La granola Como topping ¿No? La granola El maní ¿No? Y bueno por ahí Algunas este De manera líquida Un poco también Para acompañar al heladito Y bueno Y ahí está Miren ustedes ¿Qué toppings quieres? Hay gomitas Andani A ver ahí está Andani por favor Ya gomitas dice Y puedes elegir Leche condensada Foch O Algarrobina Algarrobina Foch Mira yo voy a salir aquí Experta Ya Anthony Te puedes enfermar Jorge ya Si por ahí ¿No? Te falta personal Aquí Por favor Aquí estoy yo Lista Provocan Provocan en casita Ahí está Con la cucharita Pero que salta ¿Cómo saltabas? Que yo no te vi Mira Fócala ¿Cómo saltabas? Más alto Un poquito más alto Si no te voy a dar Ahora sí Ahí está Ahí está Perfecto Oye que rico se ve Todo eso Sé que nosotros Estamos haciendo Provocar a todos A ver ¿Cuál es el siguiente? Mira ahora vamos a hacer Un sabor especial Muy que rico Es ese agua y manto Sí Para las personas que se encanta La maracuyá y el agua y manto Vamos a combinarlo Hoy en día Que como decía Jorge Nosotros promovemos Estilos de vida saludable Calidad de vida Perfecto Mientras terminamos Esta tercera opción A ver Toñito Si me ayudas ahí Con Diego Para ver su carita Y saber Si le gustó ¿Qué te dice esa cara Jorge? Pues que le gustó Sí Le encantó Ahora vamos con Natalie A ver qué nos dice Sus gestos Sus expresiones Ahí está También Disfrutándolo chicos Claro Y la cámara ¿Para cuándo chicos? Nada Ahí está Perfecto Qué rico este Este me lo voy a elegir yo Yo voy a elegir aquí los dos Recuerden Ahí está Arándano Maracuyá Ese blanquito Que se puede ver Es la preparación Que aquí bueno Ya Jorge Es el secreto de Jorge Le vamos a llevar El secreto de la casa El secreto de la casa Y que hace pues que Puedan obtener esta textura Los helados ¿No? Así es A ver Yo voy a elegir ¿Qué podría elegir acá? Yo creo que voy a elegir esto Granola Bueno te recomendaría Que le agregues algo dulce En realidad Porque no Este es un punto Para que suba Para que eleve un poquito Es el chinchín Puede ser El chinchín con foch Sí Yo creo que sí Chinchín y foch Anthony Me preocupa Anthony Un poco Porque no sé Lo veo muy serio No está concentrado Está concentrado Mentira Estoy vacilando Anthony Aprovechándome Que no puede hablar Yo me voy a quedar Con ese Anthony Porque aquí Este es saludable Y aquí Las personas que faltan Dicen que no No han empezado La dieta esta semana Y mientras tanto Se vienen más sabores ¿Verdad? Vamos a seguir preparando Aquí nos vamos a seguir Disfrutando del estudio De chicrayo Pero nos vamos a ir Hasta Piura Porque hablando Del calorcito también Tenemos un tema Muy importante Y mira Jorge Atención No sé si a ti te ha pasado Pero las temperaturas elevadas Afectan mucho A la piel Y se están presentando Consecuencias No solamente del clima Sino también a raíz De todo lo que ha ocasionado Las lluvias Así que vamos con Flavia Que conversó con el público Desde la ciudad Del eterno calor Uy Vexa Estos helados Se ven riquísimos Y con este calor Caen perfectos Pero efectivamente Como nos comentas Las altas temperaturas No solo nos provocan Cosas heladas Sino también Últimamente Estamos viendo Bastantes cambios En nuestra piel Ustedes saben Que la piel Es el órgano Más grande De el cuerpo Y es el primero Que recibe Todas las agresiones Externas Incluso del sol Y del agua Hoy vamos a conocer Un poco la opinión Del público Y que cambios Lesiones O irritación Han tenido En la piel Ahora con la humedad Las altas temperaturas Y también Toda la contaminación Por las lluvias Que se están dando En todo el Perú Acompáñenme Hola señor ¿Cómo está? Muy buenos días ¿Cuál es su nombre? Carlos Carlos, cuéntanos Mira, tú sabes que ahora Con las altas temperaturas La humedad Y la suciedad Que hay en el ambiente Raíz de las lluvias Se están dando Diferentes infecciones Y alteraciones En la piel Como también Obviamente Hay el riesgo A cáncer de la piel Cuéntanos ¿Usted ha visto Algún tipo de cambio? ¿Ha tenido algún tipo De infección? ¿En conocidos? ¿En niños? Sí, bueno Más que todo En niños Ya que En estas lluvias Muy intensas Que se daban En la ciudad de Piura A veces Bueno Por mi barrio Quedan bastantes charquitos Y todos Y con la arena Que trae también Del río De la calle Varios niños Al jugar Están en contacto Con eso Y se les nota En la piel ¿Les he visto Algunos gráneros? Bueno, la verdad Sí, mayormente En los bebés Mayormente En los niños Por ejemplo Aparte de que La calor es fuerte Necesitan dormir Con algo ligero Algo suave En el caso del bebé Se irrita Rápidamente Por ejemplo La calor Lo llena de sarpullido Si lo abrigan mucho Se descaldan Entonces Sí, bastante Este clima Está demasiado Demasiado feo Aparte que También dijo Con este mosquito Que hay Que usa repelentes Y cuando se tratan De criaturas pequeñas Pues también No le podemos poner Sino algo suave Nomás Porque está muy bebé ¿Qué tipo De cambios Has visto en tu piel? Estamos viendo bastantes Brotes nuevamente De acné Sarpullido Manchitas ¿Nos puedes contar Si has visto algún tipo De cambio Personal O en algún familiar? Sí, claro Por el tema De la contaminación El polvo La resequeda en la piel Los granitos Por ejemplo En mi hijo El sarpullido El picor constante Y todo eso Bueno Como este Yo estoy haciendo Prácticas universitarias De enfermería En lo que es Este Nos toca ir al hospital Ahí tenemos que estar Este con mascarilla Lo cual Este produce Produce ardor Produce incomodidad También enrojecimiento En la piel Y también a veces Este produce Requesidad Si es que no usas Correctamente bloqueador Cuéntanos Tu experiencia personal Si has visto algún tipo De cambio en la piel O en la familia Bueno Con tanto en mi experiencia Claro La cara más grasosa Se te pone Verdad Por lo mismo calor Y los cambios climáticos Entonces Se te pone más La cara más grasosa Pero En lo que es mi familia Tengo una prima Claro Le salió acné Pero Se trata Si mayormente Que el sol Quema Ahora actualmente Este Por el calentamiento Que hay La contaminación Mayormente Este Mayormente El sol Quema mucho Pues si La mayoría de personas Usan bloqueadores Y bueno Yo no uso Pero tipo Llevo un capuche Para protegerme del sol Pues Pues más que todo A mi hija Son las manchas blancas Que le salen así Sarpullido Y a mi hijo pequeño También Que todo Es el sol Es que le afecta a ella Más que todo Y lo peor Que veo Que ustedes Son de tez blanca Entonces Son de piel Más delicada Y el sol Puede afectarles Un poquito más Y ya nos estamos Colocando rojas Algo mínimo Y ya estamos rojas Más que todo A ella Miren Se le coloca La piel demasiado Me imagino ¿No? ¿Cuáles son los cuidados Que están teniendo en casa? Más que todo Cremas Lo que le colocó a ella Más que todo Para protector solar Cosas así ¿Solamente son Ese tipo de cambios? ¿Algún tipo de brote De acné? Por los momentos No Más que cuando Los baja las reglas Que más que todo Lo normal Pero ya no De resto no ¿Cuáles son tus Tus cuidados? Mayormente Yo siempre me lobo La cara Mayormente con cremas Utilizando jabones Sí Jabones especiales Esos que se compran En la farmacia Mayormente los uso Esos a veces En la noche O en la mañana ¿Cuáles son los cuidados Que tú estás teniendo en casa? Tal vez limpiezas Más consecutivas Claro Cremas Cremas O un jabón Para la cara En realidad Yo no me cuido Así como que tanto Pero sí No pocos Son cremas Y jabones Tratas de mantener El cuidado mínimo Para evitar Algún tipo de brote ¿Utilizas bloqueador solar? Claro Sí, 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 sí ¿Qué cuidados Tienes tú en casa? Bueno Los cuidados son Lavarme siempre la cara Usar crema hidratante Y también bloqueador Cada vez que salgo Y también gorro ¿Cuáles son los cuidados Que estás teniendo en casa? Bañarse diariamente Al acostarse Y cada vez que regresamos De la calle ¿Y personalmente Has visto tú Algún tipo de cambio En tu piel? En resequedad en la piel ¿Cuáles son los cuidados Que están teniendo? Bueno Normalmente Ahorita Los cuidados Que tenemos dos pequeños En el mayorcito Siempre Indicándole Desde temprano Desde que se levanta Después de su aseo A cubrirse Hasta la hora A cubrirse Porque además Como pijama corta Ponerse su pijamita Más larga Y ponerle repelente Mayormente Porque Sanjudo Hay bastante Y por el anexo Donde estamos viviendo Es feo Dijo Porque está puro lodo Todavía Es todavía Más contaminación Entonces Para el pequeño bebé Sí hay que estarle Poniendo sus cremitas Sus lociones Para este fuerte calor Y para que no se llene De ser puido Sobre todo Claro Me imagino ¿Y usted cómo se está cuidando? Me imagino Que también estará Utilizando su bloqueador Claro Imagínate cuando salimos Con este sol fuerte Que hay Hasta sombreros Usa sombría ¿No? Higiene De limpieza Con los niños Ah sí Y echarle Sus respectivas cremas ¿No? Yo creo que Algunas cremas Pueden llevar A blindar A algunos chicos Que ellos son Los más expuestos ¿No? Si por ellos fueran Estarían todo el día En la calle Bajo el sol Eso sí He visto los chicos Ellos Bueno para él Siempre es un juego Pero a veces Detrás Al menos En estos ambientes Donde las lluvias Han sido muy intensas Las calles Todavía principales Están un poquito sucias Bueno amigos Hemos conocido un poco más Sobre las alteraciones Latentes Que están teniendo Las personas acá En Piura Y en todo el Perú Hemos visto manchitas Sarpullidos Cutis graso Esvinillas Acné Y sobre todo Como nos han comentado Los niños y los bebés Son los más afectados Hay que tener bastante cuidado Bastante paciencia Seguir los tratamientos Acudir a los especialistas Y cuidarnos bastante Hasta que la ciudad Pueda estar más sana Y nosotros también Siempre utilizando bloqueador Ya lo saben Nos vemos en una próxima Nota en calle Chao La cobertura de Entel Nos une En tu ciudad Y en las afueras La cobertura de Entel Nos mantiene unidos Entel La señal que te acompaña Migra al 0800-09000 Entel Disfruta cada mañana De un rico desayuno De chismes calientitos Con Rebeca Te voy a dar un poquito Y mi agua de manzana A ver Contágiate de su alegría De su locura ¿Loca yo? ¿Quién dice que estoy loca? ¿Quién? 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 Experta y con buen ojo Para destapar chismes Rumores Secretos Sorpresas De tus artistas favoritos Porque hasta para contar chismes Hay que estar bien informaditos Sigue a Rebeca De lunes a viernes Desde las 8 y 30 de la mañana En América Continuamos aquí en Entre Gente Y efectivamente Luego de haber conversado con el público Es un hecho Esos cambios climáticos Están haciendo que la piel Presente lesiones E infecciones de cuidado Así que en compañía El día de hoy De nuestra especialista La doctora Nieves Juárez Vamos a profundizar en el tema ¿Qué tan cierto es que este clima Que este calor severo Que está haciendo ¿Cómo viene afectando la piel? Doctora ¿Cómo está? Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto nuevamente estar con ustedes A ver si podemos tratar este tema Tan importante ahora Exacto Este tema que no solamente Doctora Se ha vuelto punto de conversación Sino un problema para todos Exactamente La piel está en primera línea De defensa Para el mundo exterior Doctora Y se está viendo afectada Por todo lo que está pasando No solamente este cambio climático El calorcito que está haciendo Sino también Por las consecuencias De la lluvia ¿No? Exactamente La piel es el órgano más grande Del cuerpo ¿No? Es una estructura muy dinámica Antes se pensaba que era permeable Ahora se sabe que es semipermeable Tiene varias capas La capa superficial Que es la epidermis Luego sigue la dermis Tejido celular sucutáneo La epidermis es la capa más gruesa Dentro de ellas está el estratocorneo Que es la capa más superficial De la piel Pero dentro de la misma piel Hay estructuras Como las glándulas sebáceas Los folículos pilosos ¿No? Las glándulas sudoríparas También hay vasos sanguíneos Que se encargan de dar La irrigación necesaria ¿No? Entonces Es un órgano que definitivamente Es muy dinámico Y lógicamente Si es afectado Por el medio ambiente ¿No? Al encontrarnos doctora Hoy en día En un escenario de desastre Chiclayo Está en emergencia Actualmente ¿Cómo afecta eso A nuestra piel? Mira En esta época Tanto por el calor El calor que es pues Muy este Muy dañino En este caso ¿No? La temperatura Ya de por sí Produce alteración A nivel de la capa De la piel ¿No? Hay una dilatación De las estructuras Las glándulas La piel se torna más seca El sol Por la misma radiación Va dañando Las diferentes capas Que hay O sea Nos vemos afectados La piel la hace más vulnerable En este caso Y a eso Le agregamos un escenario De contaminación Con heces fecales En el polvo En el medio ambiente Y todo O sea Esos baños de polvo Los zancudos Exactamente Los zancudos O sea Realmente la piel Está siendo muy agredida Proliferan las enfermedades Infecto contagiosas Y parasitarias Ahora están en todo A todo nivel Y ojo por ahí Con lo que dice la doctora Y si ustedes Están pasando por esto Porque hoy en día Grandes Y chicos también Los escolares ¿Cuántas horas están en el colegio? Por ahí el ministerio Estaba incluso ya Nuevamente Poniendo el uso De mascarilla obligatorio Por todas las enfermedades Estomacales que están ocurriendo Claro que sí Imagínate que preparen alimentos En esos kioscos del colegio El polvo El viento Acordémonos que somos El ciclón del norte Los vientos nunca faltan Llevan el polvo Contaminado Hacia los alimentos Que exponen Entonces los niños O cualquier persona Los ingiere Y lógicamente Se expone A una infección De por sí doctora Y usted como especialista Siempre hay ciertos cuidados Que uno normalmente Tiene que hacer Para la piel Pero hoy en día Encontrándonos en esta situación Y con todo lo que está pasando ¿Qué cuidados Nosotros debemos De tener mucho más en cuenta O qué hábitos Debemos de cambiar Para prevenir esto doctora? Bueno En principio Es no ingerir alimentos Que no sean seguros Fuera de la casa Luego Al ingerir los alimentos Siempre es el lavado de manos Porque en las manos Introducimos todo Tanto para vía respiratoria Como para vía digestiva Luego Durante nuestro baño Siempre Al final del día Antes de meternos a la cama Llegando a la casa Tenemos que quitar Todo ese polvo contaminado Y no hacer uso De jabones germicidas Solamente un jabón normal Y por lo menos Jabón Solamente una vez al día Que será Al levantarse Porque al acostarse Hay que utilizar Necesariamente un jabón Que rompa la barrera Un poco de las bacterias La idea tampoco Es eliminar Nuestra flora bacteriana Porque nuestra flora bacteriana Nos protege De gérmenes más agresivos ¿No? Perfecto Los veo ahí con caritas Todo que lindo ¿No doctora? Disfrutando de su heladita Conmigo rico Miren ahí las barriguitas Llenas Corazón contento Jorge muchas gracias Y a la doctora También la vamos a engreir Con un nuevo sabor De estos helados fritos Es parte del clima Tiene sus cosas buenas Pero también sus contras Doctora Y hoy Yo tengo muchas preguntas Voy a utilizar mi paletita De verdad O mito De aquellas consultas Preguntas Que nos ha hecho llegar El público Para este tema Y que gracias a la doctora Vamos a poder Responder Así que vamos a empezar Doctora A ver ¿Verdad o mito Que a más calor Doctora Más acné? Bueno No más acné Sino el acné Empeora Tiende a empeorar El streptococo Que ocasiona En el caso del acné Este Pueden haber otras bacterias Que contaminen además ¿No? Y esto está en el En el medio ambiente Justamente Perfecto Siguiente pregunta Entonces ¿Verdad o mito Que la piel En estas temperaturas Está más vulnerable A cualquier aparición De imperfecciones? Eso sí es verdad Eso es correcto Efectivamente Correcto Perfecto Ahora sigamos Con las siguientes consultas Que ha hecho el público Dice A climas cálidos Temperaturas elevadas Dice Provocan que las glándulas Sebáceas Estén más activas Creo que la doctora Ya lo dijo Pero de todas maneras Preguntemos Si es verdad O mito Si es verdad Están más activas ¿Y qué podemos hacer? Por ejemplo No sé si a ustedes Les pasa A ver a los chicos Que están en el estudio Pero yo sí Cuando a veces Suelo salir a hacer Mis cosas Durante todo el día Llego Y lo primero que hago Ya por inercia Doctora Es lavarme la cara Las manos Porque siento la piel Que no está Como estaba antes ¿No? Entonces ya Incluso se convierte Hasta en una molestia Ya ¿No? Entonces Si es correcto Eso está bien O sea uno tiene que llegar Y sacarse Si tú duermes Con la piel Sin lavarte A la mañana siguiente Lo más probable Es que amanezcas Con alguna infección En el rostro Al toque Y esto es Doctora De un momento a otro Claro El sudor Se pega más Aún más el polvo Ahí está Ahí tengo también Una consulta Dice ¿Los rayos solares Es una amenaza Invisible ¿Verdad? O mito Miren que aquí Tanto que amamos El calor Doctor El sol Se torna En este caso Muy agresivo Está la radiación Demasiado alta Hay que protegerse Yo hasta Doctora Hasta la playa Hemos dejado de ir Justamente por eso Aparición de salpullido Manchita O sea ya no era saludable Ya ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado Bueno Última pregunta ¿Verdad? O mito Doctora Sudor en el rostro Causa irritación ¿Verdad? O mito Claro que sí Eso sí es verdad Produce una dermatitis Atópica En muchas personas No en todas Pero sí En un gran porcentaje Genial ¿Cuáles serían Sus recomendaciones Doctora? Así como nos indicó No abusar del jabón Lavarse constantemente Las manos El rostro ¿Alguna otra recomendación? El uso del bloqueador El uso del bloqueador solar Es importantísimo Ya sé que eso va a hacer Que no se nos pegue Todo encima Pero nos protege Al menos del daño solar Que es bastante fuerte Y es acumulativo Y los que tienen piel grasa Cutis misto Doctora Ah no Ahora Lo que pasa Que ahora hay bloqueadores Para diferentes tipos de piel Que sea mayor de 50 El factor de protección solar Es excelente Perfecto Mira Noti que lindo Está ahí todo sonriente Pasa No te voy a quitar No te voy a quitar las ganas Terminar de probar Todos esos saborcitos Aquí todos en el estudio Están probando Pero falto yo Jorge ¿Qué pasa con el cariño Para la conductora El día de hoy? Mira Yo soy la única Que todavía no sonríe Así por el motivo De un helado ¿Cuál es el sabor Que me has dejado A mí como broche de oro? Mira Te hemos dejado Un sabor especial Ya brownie con fresa Yo estoy seguro Más vendedor especial Es el último Que me han dejado Porque estaba No, no Este es un sabor Súper especial Brownie con fresa Qué rico Lo máximo Y bueno Aquí la doctora llegó Y lo probó Y se quedó así como ella Impresionada Por el sabor tan delicioso Bueno En el norte Somos de buen paladar Así que si lo decimos aquí Eso no tiene pierde Jorge ¿Dónde te ubicamos? Bueno Pueden encontrarnos En Elías Aguirre 770 Frente al parque principal En el segundo piso De Incafara Perfecto Mientras tanto Ni termina de preparar El último sabor Y hablando de esta tendencia Tan linda Que bueno Así es Cada etapa Cada temporada Trae sus pros Sus contras Mira aquí Te hicieron innovar Con este emprendimiento Jorge Y que es un éxito Ahí estamos listos Entonces Yo me quedo aquí Con el vasito Y disfrutando De un rico Heladito frito Esa ha sido La nueva receta Que hoy hemos presentado Aquí en el programa ¿Qué tal? ¿Disfrutaste del programa? ¿Qué te pareció? Bueno Agradecerte En realidad Muchísimas gracias Por la invitación Le hemos pasado Súper genial Bueno Y espero pues Que también ustedes Nos puedan visitar Ahora sí Espero que sigan llegando Espero que nos puedan visitar Y espero pues también Que les haya gustado A ti y a tu producción Los helados Que le hemos preparado Con mucho cariño Vamos a preguntarle Ya que griten Que griten ¿Les ha gustado chicos o no? Sí Ay no 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 Quítale ¿Les ha gustado o no? Sí Doctora ¿Les ha gustado o no? Uuuh Ahí está la doctora Se va feliz No Ahí está Así es Con una sonrisa De oreja a oreja Así nosotros vamos a Irnos a una pequeña pausa Y yo aquí Disfrutando entonces Del último sabor Es sabor especial Que me ha dicho Jorge ¿No? De fresa Con brownie Lo máximo Gracias Anthony ¿Tú cómo lo has pasado? Antonio disfruta Te voy a poner el micro Ahí un ratito Sí Le he pasado genial Mostrando el trabajo Que yo suelo hacer ¿No? Sí hablaba Sí hablaba Sí hablaba Gracias Anthony Gracias Jorge Vamos a una pausa Y regresamos con más Aquí en Entre Gente Todas las noticias del norte del Perú La gente que hace patria Los desafíos regionales La reconstrucción y la esperanza Todo lo que ocurre Y todo lo que está en la agenda del Perú En la renovada edición regional del norte De América Noticias De lunes a viernes A las 6 y 10 de la mañana Los fines de semana Las 11 de la mañana Es la hora perfecta Para ponerte al día ¿Te gusta Star Wars? Los sábados Todo lo que quieres saber de cine y más Con Cinescape Súper Los domingos Lo último de la tecnología Apps y videojuegos Con D La mejor manera de empezar el fin de semana Con Bruno y Kiara En Cinescape y Tech A las 11 de la mañana En América Y continuamos aquí en Entre Gente y Chicas Yo como siempre aquí en Exteriores Porque el día de hoy He venido a visitar a Mayra Domínguez Ella es caserita también del programa Y vamos a conversar un poco Sobre algunos tips Para este verano Para poder hidratar nuestra piel Tanto en productos Como también en alimentación Cosas que podamos hacer en casa Así que acompáñenme Que le vamos a sorprender aquí Y ya estamos aquí con Mayra La hemos sacado del gimnasio Porque ella cuida mucho La piel, la alimentación Y también el físico Mayra de nuevo con nosotros Bienvenida ya de nuevo El día de hoy en Entre Gente Susan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Bueno Mayra, queremos saber Por ejemplo, ¿cuáles son los tips Que nosotras las mujeres Y quizás también los hombres Debemos seguir Para poder hidratar nuestra piel? Sobre todo ahora Que el calor está súper fuerte Que a veces por más Que nos pongamos bloqueador Igual por ahí nuestra piel Se ve un poco reseca Así es, Susan Tal cual tú lo has dicho El tema del verano La temporada La temperatura Hace que nosotros Perdamos un poco la hidratación Incluso a través del sudor Y más o menos Si hacemos deporte Entonces, las recomendaciones En este caso Respecto a alimentos Sería consumir por ejemplo Frutas, verduras Que son ricas en agua Evidentemente hidratarnos Directamente con agua Pero otros alimentos Como nos gusta variar Y comer, disfrutar De lo que comemos En este caso sería La sandía Que tiene un grandísimo Alto porcentaje de agua Y de hecho se siente Refrescante cuando uno lo consume Al igual que el melón Que es una fruta También con muy alto Porcentaje de líquido En el caso de las verduras Tenemos el pepino Y el tomate Que también van perfecto Y se refrescan bastante Mayra, por ahí dicen Que para también Mantenerme una piel hidratada Sacar las ojeras Podemos también cortar El pepinillo Y ponernos directamente La cara El tomate también ¿Es verdad o no? Así es Eso, a pesar que es consejito Como de la abuela Y parece que es un mito Eso en verdad Si llega a funcionar Obviamente hay que Prevenir con la alimentación Y cuidarnos de adentro Hacia afuera Pero como un tip de ayuda Por supuesto que funciona Como para algo inmediato Entonces El pepino Como tú bien has dicho Tiene propiedades hidratantes Entonces lo podemos Dejar en la piel Por unos minutos No mucho 5 o 10 minutos Y nos va a ayudar A conseguir un poquito Más de hidratación Y elasticidad Asimismo Otra recomendación Susana sería La manzanilla La manzanilla Tiene propiedades Es inflamante Y también apoya Para el tema De la salud De la piel Así es Y aparte Son dos cosas Que podemos encontrar En casa La manzanilla Es súper fácil De encontrarla Y también el resto Son frutas y verduras Que las podemos encontrar También en nuestra refri Mayra Y ahora con todos Estos huaicos Que han asolado A todo el norte Realmente nuestra ciudad Está llena de polvo Y este polvo Causa también Un poco de irritación Y si a eso Encima le sumamos Este calor El huaico Encima Todos los huracanes Y todo Que nos han asolado Ahora aquí En todo el norte Casi todos Estamos sufriendo Por mucha irritación En la piel ¿Qué tip nos puedes dar Para evitar eso? Listo Susan En este caso Lo recomendable Sería que en sus casas Promuevan el consumo De alimentos Que sean antiinflamatorios Y también ricos En antioxidantes Que evitan La oxidación celular En este caso Por ejemplo Tenemos como Los arándanos Que son muy agradables Muy ricos Se pueden consumir En desayunos O como snack Las fresas También contienen Un alto porcentaje De antioxidante Y algo Un tip también Para consumir Como un muy potente Antiinflamatorio Natural completamente Y que se puede conseguir En todos lados Es la cúrcuma Entonces se puede Consumir la cúrcuma Con sus propiedades Antiinflamatorias Que van a ayudar A evitar esta irritación Y un consejo más Susan Un consejo extra Aparte de que Es bueno consumir Lo que es bueno Evitar también Para la irritación Excesiva La inflamación De la piel Y en general De todo el organismo Es evitar Los azúcares refinados Y alimentos que sean Muy procesados Entonces mientras más Naturalito comamos Es mucho mejor Para la piel Así es Mayra Ahora que mencionas La cúrcuma Quizás No muchas personas Lo conocen La cúrcuma Se puede consumir En polvo También por ahí Por ejemplo Ponerle como un adrecito A tu pollo A tu carne Y además también En pastillas ¿Verdad? Así es La cúrcuma Perfecto La cúrcuma La cúrcuma Tiene múltiples Formas de usarse En las comidas Como bien dices Cae muy bien Con los alimentos salados Específicamente Entonces por ejemplo Si te haces un huevito revuelto Como tú dices Un guisito Un aderezo Se puede agregar Un poquito Una cucharadita de cúrcuma Y eso es suficiente También viene la presentación En cápsulas Que de hecho También las tenemos aquí Que es una manera Un poco más práctica Simplemente en las mañanas Se toma dos capsulitas Y ya está Mayra Y todas las personas Que nos están viendo Quisiéramos tener tu piel Mira por ahí Brillosa Luminosa Que tiene Por ahí se nota Que está hidratada Cuéntame Que tips nos puede dar A todos Para tener una piel Pues como la de Mayra No es que la luz Le esté dando Así es su piel Yo que la estoy viendo Aquí en vivo y en directo Nuevamente Susan Alimentemos el organismo Y la piel Que es el órgano más grande Del cuerpo De adentro hacia afuera Y en este caso Lo que nos va a beneficiar Es alimentos ricos En vitamina E Donde los podemos encontrar Los frutos secos Las almendras Las avellanas Los pistachos Las pecanas Entonces eso también Lo podemos encontrar en mercados Lo podemos consumir como un snack En una granolita En un desayuno Y otra opción también Muy saludable Y muy rica Que creo que a todos nos gusta Es la palta La palta es muy rica En vitamina E Y es un alimento muy completo Y es una grasa saludable Muy beneficiosa Y además va a ayudar A conservarnos Lindas y jóvenes Así es Aparte la palta También la podemos conseguir En todos lados Y a quien no le gusta La palta A ver me encanta Muy bien Mayra Muchísimas gracias Por todos los tips Que nos has dado el día de hoy Y ojo Que todos los tips Que nos ha comentado Lo podemos encontrar En casa facilito Ahí abriendo la refri Nada más O también en el mercado Cuando todos vayamos Cuando todos vayamos a hacer Nuestras compras Así que apuntar Porque podemos evitar Un poco la irritación De la piel Y así mantenerla Más hidratada Y así mantenerla Siempre jóvenes Por favor chicas Mayra Para todas las personas Que siempre ya te ven Y escuchan todos tus tips ¿En dónde te pueden encontrar? Claro Susan Estamos nosotros Modo Verde Biotienda Ubicados exactamente A una cuadra del Real Plaza En toda la avenida Vallejo Así que los esperamos Acá yo les voy a asesorar Con lo que necesiten Muy bien Mayra Nosotros seguimos aquí En el traje Como siempre La hora se nos pasa volando Hemos tenido bastante Contenido e información Para compartir Con todos ustedes Y ya saben A cuidar mucho Nuestra piel Que el clima Y el calor También nos está generando Diferentes reacciones A usar bloqueador Nuestras limpiezas faciales Y todos los cuidados Para estar siempre lindas Y radiantes Nos vemos el próximo sábado Chau 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 Chau